En el 2005 me detectaron el cáncer de mama, en realidad me fui a hacer un control por una biopsia que me había salido una mancha y el médico decidió que investigar un poquito porque no sabían de qué se trataba y cuando me fueron a dar la noticia, me le da la noticia a una cirujana plástica que en realidad pobre, no tenía ni idea de cómo decirme que tenía cáncer en ese momento fue bastante complicado porque yo sí estaba leyendo, como soy docente se le era al revés entonces leía al revés el documento y me daba cuenta que tenía cáncer y ella no se animaba a contestarme o a decirme qué era lo que tenía y le terminé diciendo yo que tengo cáncer fue una situación bastante compleja en ese momento porque tenía nenas chicas y venía de una operación de columna grande también entonces fue bastante complejo el enfrentarlo La gente que me conoce de antes, bueno primero, siempre fue una persona muy segura a mí misma todo para mí estaba perfecto, alineado y todo se hacía como se tenía que hacer y bueno ahí aprendí que no, el mundo te dice cómo tenés que hacer las cosas y te tenés que acomodar resiliencia total, adaptate y seguí esa es la primera cosa que aprendí la otra es la empatía que aprendes a tener con la gente porque en realidad hasta ese momento nunca me había pasado de tener familiares o tener personas cercanas que tuvieran cáncer al año siguiente de que a mí me detectan cáncer, le detectan a mi mamá cáncer de mamá también y bueno ahí fue así empatía total porque sentía lo que ella sentía Yo tuve el privilegio de tener equipos médicos realmente preparados, aptos y al servicio que en realidad me di cuenta que eso no es lo normal que como eran médicos amigos se comportaban de una manera muy increíble pero que mucha gente estaba sola, mucha gente no tenía ese respaldo y bueno había que empezar a luchar por esa gente que realmente la situación se complica mucho más Estamos en octubre en octubre se le da la relevancia, pintamos todo de rosado todo se ve y bueno la gente ahí como que quizás tome algo de conciencia yo no sé si llegamos realmente a la conciencia de la mujer para que se haga un examen médico quizás llegamos a los que más tenemos cerca pero no sé si llegamos en el impacto porque la gente sigue pensando que es una patología que genera la muerte entonces nos ha pasado, estamos en lugares entregando folletería y no nos quieren agarrar el folleto porque tienen miedo de contagiarse el cáncer entonces quedamos impactadas porque decimos como que no puede ser que no quieran ni siquiera leer algo que les queremos aportar para que la persona pueda salvar su vida la realidad es que es como que los uruguayos y las uruguayas en general son cobardes no quieren enfrentar las patologías entonces lo que hacen es tratan de, bueno mejor no entonces cuando se encuentran la enfermedad cuando se la detectan ellos mismos, no a través de un examen médico, no haciendo los pasos que tienen que seguir entonces el problema es ese, la enfermedad sigue avanzando más allá de todo lo que hemos hecho hasta ahora que nosotros hace más de 15 años que estamos trabajando la enfermedad aumentó y no es el COVID la causa entonces la preocupación de nosotros es bastante seria porque en realidad si bien hacemos campañas de impacto y demás para concientizar a la población en realidad la población no está tomando conciencia de la magnitud del problema tomada a tiempo es una enfermedad que puede convertirse como la diabetes una enfermedad de por vida que uno controla y demás tomada tardíamente, bueno, ya sabemos en qué puede terminar ¿Cuál fue la enfermedad de 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 la enfermedad? ¿Cuál fue la enfermedad de 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 la De hecho, ya lo venía haciendo y fui buscando cosas para decir, bueno, no, esto ya terminó acá y vamos a seguir. Y que las mujeres se cuiden, que se vayan a hacer los controles. No, como dijimos, siempre no es octubre, solamente el mes de la concientización, es todo el año. Los hombres también tienen cáncer de mama, tienen un 1%. Y como no se controlan y como no se miden a tiempo, muchas veces es hasta más peligroso que en las mujeres. Entonces, también los hombres se tienen que controlar. Es una enfermedad que lamentablemente aumentó y que todos tenemos que tomar conciencia. Porque la realidad es que los números del ministerio nos dicen que cada 11 mujeres, una es propensa a tener cáncer de mama. Entonces, bueno, hay que tratar de bajar esos números de alguna manera porque es demasiada gente.